He matado a muchos de los tuyos. Ahora mataré a tus bestias. Ojo, que pesado fue la muerte sigilosa en cornisa. Como si no pudiese hacer más cosas. ¡Seguro que me vale! ¡No! ¡Joder, se ha suicidado al gilipollas! ¡Qué tío más tonto! ¡Uy, mierda! ¡No, no! ¡No, no! ¡No menos! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Iberia de la��라는 de casa! ¡Vamos! ¡Pero dije que te quedas! ¡No me olvides de ahí! ¡Iberia la noche que te quedas antes! ¡Suscríbete! ¡Shut! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! ¿Por qué vienes a por mí, filipollas? ¿Por qué vienes a por mí, filipollas? ¿El qué? ¿El Buda? ¿Es una biblioteca o algo así? ¿No? ¿Por qué se desqueletaron? ¿Por qué se desqueletarás a sus sustitutos? ¿Por qué se desqueletaron? ¡No! No, no lo sabe No, 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 no Vamos, vuela Vuela, te he dicho, vuela Jalar Comer Voy a jalar O sea, darte un atranco Claro Toma por el culo uno Tú cabrón, ¿serás el siguiente? Uff Ya tienes fácil ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Se ha muerto No, se ha muerto Buah, un pedazo de salto ha pegado Sopla, puedes Tú, ven aquí Vale, albaro No, se ha muerto No, se ha muerto Sí, no No, se ha muerto No, no ¡Gracias! ¿Dónde está? ¿Alguna ha ido? ¡Has fallado! ¡Las haremos en un espetón! Cada uno nos quedaremos con un pedazo de tío ¡Es la hora del castigo! ¡Has fallado! ¡Has fallado! ¡Las haremos en un espetón cuando te saliera loco ¡Oh! ¡Los vamos a torturarte hasta que suplique ¡Golpillo y garra! ¡Los vamos a torturar! ¡Has fallado! ¡Gracias! ¡Mirad! ¡Ahí abajo! ¡No, tío! ¡Suscríbete! ¡Espera, a que te corte la cabeza, Tarko! ¡No me hagas las... ¡Ah! ¡Cada junto a los que... ¡Mira! ¡No! ¡Era es... ¡Nasi! ¡Pita aquí! ¡Baja! ha cambiado las tornas montará que cabrón cabrón por el culo chaval por toda la boca que le ha salido la espada me ha parecido